Bueno, es una evolución, quiero decir, nuestros cuatro protas han hecho un curso de construcción a masculina, entonces hay que ver si les ha funcionado o no. Y claro, lógicamente es comedia, les va a funcionar regular. Entonces, básicamente, es una evolución natural de los personajes a través de la propia trama que están viviendo. La deconstrucción es algo que, aunque huyas de ello, te persigue. Una vez que eres consciente de ciertos términos o de ciertas actitudes o comportamientos ya no están bien vistos en lo que es un hombre 2.0, ya te van a perseguir, incluso aunque no estés de acuerdo. Entonces, como tenemos cuatro personajes con diferentes formas de ver el problema, el asunto, pues entonces cada uno va a tirar por un lado. Básicamente lo que añadimos son conflictos nuevos, también para ellas, lógicamente, que al fin y al cabo son las que provocan los cambios y que en el fondo mueven la historia. Nuestros personajes masculinos son reactivos y nuestros personajes femeninos son activas. Entonces, les pasa un poquito de todo, tampoco quiero desvelar muchas más cosas, pero vamos, es una evolución natural con respecto a lo que contamos en la primera. Es ver si realmente la deconstrucción es algo que puede suceder en personas de 40 años educados con una educación tradicionalmente patriarcal, si ver que esa evolución, ese cambio es posible. Bueno, antes de seguir con la serie, pero teniendo en cuenta la temática de Machos Alfa, quería preguntaros por un tema que viene muy al caso y que es de actualidad, que es el de Carlos Bermud y de esas tres acusaciones de acoso. ¿Cuál es vuestra valoración al respecto? Vamos a ver, la valoración está clara, por eso creo que es tan importante. Está muy bien, Machos Alfa es una comedia. Creo que lo bueno es que acerca muchos temas, muchas situaciones a la gente para pensar, para... hay que hablar, hay que relacionarse, hay que hablar de sentimientos, hay que hablar de emociones y no hay que meterse en esas movidas tan feas. Hay que respetar. Sí, nosotros en la... por ejemplo, esta temporada hablaba de evolución, ¿no? La primera temporada de Machos fuimos, digamos, con cuidado, en el sentido de que no fuera ni un panfleto feminista ni tampoco fuera un alegato pro machirulo. Como la gente lo ha recibido tan, tan, tan bien y han entendido tanto el no posicionamiento de la serie, simplemente, digamos, hacer comedia y parodiar de una realidad social, en esta segunda temporada estamos hablando de temas súper importantes. Estamos tratando, por ejemplo, el tema del consentimiento, el problema del consentimiento, estamos tratando el problema del acoso, estamos tratando el tema del acceso de los jóvenes a la pornografía infantil, que está muy relacionado con ciertos comportamientos. Bueno, de tal manera que yo creo que también en ese sentido la serie, al estar tratando un tema de actualidad, creo que da una perspectiva importante del asunto. Es cierto que luego dentro de la industria audiovisual pues pueden suceder este tipo de cosas, desgraciadamente, creo que durante periodos de tiempo hay gente con mucho poder, está hablando de productores, directores, etcétera, y un gran poder conlleva una gran responsabilidad, como le decían a los superhéroes, ¿no? Entonces esa gran responsabilidad hay que saber ejercerla. ¿Creéis que la respuesta del sector audiovisual ante este tipo de casos está siendo la adecuada o insuficiente? Además, la respuesta del sector audiovisual es muy importante porque es la que más llega a más cantidad de personas, y para mí sobre todo niños, y que se vayamos ya educando y creciendo en un ambiente más sano. Hablabais, pues eso, del humor como herramienta un poco para hacer ver realidades que en un principio te parecen normales, pero las ridiculizas y ya te hace pensar sobre ello. ¿Creéis precisamente que es una herramienta efectiva para el cambio, para mover y remover conciencias? Bueno, de hecho, ya tenemos la sensación de que está sucediendo. Quiero decir que nosotros, a raíz del estreno de la primera temporada, hemos tenido muchos comentarios incluso de nuestro círculo íntimo, de gente, digamos, amigos, gente conocida, y entonces es una serie que se ve también mucho en pareja. Quiero decir, yo tengo la sensación de que hay una especie como de despertar, que es que suena un poco absurdo, pero realmente hay un despertar. Creo que hay muchas personas, muchas mujeres mayoritariamente, que durante tiempo han estado dando por buenas o por normales situaciones que no lo son. Entonces, todo ese despertar es un tema puramente cultural a nivel de social. Entonces, yo creo que nuestra parcelita de la cultura, igual que en su momento, hace 20 años, normalizamos en Aquí no hay quien viva con Mauro y Fernando, una pareja de ahí que no tenía por qué ser ridícula ni una parodia, pues creo que ahora ha llegado el turno de tratar temas del mismo calado, pero a día de hoy, y es la igualdad, la equidad y todos estos temas, están muy relacionados con todo esto que está pasando. Entonces, yo creo que, digamos, lo que está haciendo, lo que está viviendo ahora es una normalización, un despertar, un darse cuenta de cómo tenemos que relacionarnos. Entonces, yo creo que en ese sentido, Macho Salfa es una serie que habla fundamentalmente de cómo tenemos que relacionarnos. Y sobre todo el despertar en ellas, en nosotras, está claro y es como en la serie, creo que somos muy activas y que le damos vueltas a todo y creo que los hombres en general son un poquito más, me quedo como estoy y estoy bien. Y entonces esta serie, además, en esta generación, más o menos con la que coetan a los protagonistas, creo que estaban muy dormidos, no es gente que fuera muy machirula de por se, sino es una cosa que viene de lejos, de educación. Entonces, sí que mediante la comedia, hablar y la identificación que tienen con los personajes de la serie hacen pensar en qué situación estoy yo ahora mismo. Y creo que eso ha sido la mejor parte social que tiene la serie. Hablabais de acoso en un momento, y no sé si os referíais en que en la serie hay un momento, hay un personaje en el que es la jefa la que un poco está detrás de él. Entonces, quería preguntaros si hay comportamientos que las mujeres no se condenan tanto como en los hombres y viceversa, porque a lo mejor si la situación fuese al contrario sería más problemática. Bueno, lo que queríamos contar también, que esto es interesante, es que en el proceso de empoderamiento de la mujer realmente el único modelo de referencia es el masculino. O sea, en lo que las mujeres, digamos, porque no hay otra referencia, se han acabado mirando es en el rol masculino. Y entonces, también se pueden producir comportamientos, nos parecía mucho más interesante un comportamiento a la inversa. Pero sobre todo, lo que nos restaba más interesante era establecer que cuanto más vamos afinando, cómo debemos comportarnos, más delgada es la línea roja de lo que está bien y lo que está mal. Entonces, lo que queríamos delimitar realmente para que el espectador llevara una reflexión sería en qué consiste el acoso. O sea, el acoso, hay un acoso obvio y si es un acoso de un hombre a una mujer que encima es una empleada, pues hay una relación de poder, hay un consentimiento viciado, hay un montón de cosas que están mal. Pero ahí no hay debate. Entonces, lo interesante era darle la vuelta a los roles y decir, bueno, ¿qué pasa cuando una mujer llega al poder en un momento determinado y de alguna manera se puede sentir atraída por un empleado? Cosa que tampoco está clara hasta un momento de la historia, ¿no? Y cómo de alguna manera nosotros también tenemos como hombres tenemos que adaptarnos en el sentido contrario. Es decir, hay un momento que le dicen los personajes abraza tu vulnerabilidad, ¿no? Le dice un personaje a otro. Abrazar tu vulnerabilidad, no estamos educados para ello. Los tíos, los hombres, no estamos educados para ello. Entonces, nos sigue dando vergüenza llorar, lo consideramos como una debilidad, hacer que algo nos ha dolido que nos ha sentido mal, nos cuesta expresar nuestros sentimientos. Entonces, todo eso nos genera una trama mucho más interesante porque en ningún momento queremos que Machos Alpha sea una serie unidireccional. Lo que queremos, digamos, es que la visión de Machos Alpha sea muy global, sin posicionarse, pero contando todos los problemas. Machos Alpha hace como el problema de qué es ser un hombre ahora mismo, qué es ser un hombre de bien, qué es ser un hombre de su tiempo. Entonces, un hombre de su tiempo también incluye que en un momento determinado te puedas sentir incómodo por un comportamiento y poder reconocerlo y poderlo manifestar. Y no es fácil.